En las 41 nosotros ya ubicados para describirles a ustedes, llevarles el encuentro entre Deportivo Barcelona y Maquinense, como ya lo dijo Cristian, pues este partido es de pronósticos reservados, sabemos que el Deportivo Barcelona viene consiguiendo la oportunidad de ir a buscar este campeonato y queremos indicarles también el Deportivo Maquinense que se ha quedado estancado esperando simplemente al adversario que hoy le toca contra el Deportivo de Barcelona. Así que ya tenemos la alineación de los dos equipos, como también de la tripleta arbitral. Queremos agradecer a Ronaldo Moscoso, nuestro patrocinador, al diputado Arturo Martínez y a Tornos Michigan. Gracias a ellos esta transmisión más de esta Liga de Fútbol de la Máquina Interlineas. En esta semifinal, la primera semifinal, porque también estará jugando el día de hoy el equipo de la C10 con la C14. Entonces caliente los partidos que se vienen, estaremos llevando a ustedes las emociones de este gran partido, un partido de clásico porque son dos líneas que son vecinas. Cuando hablamos de la línea C8 y la C6 es un clásico porque los dos equipos quieren ganar y más hoy, que es una semifinal, Rigo. Vamos a ver entonces cómo se presenta el equipo de Maquinense. Así que mucha atención entonces, bajo el marco, Kevin López con el número uno. En la defensa, Douglas Medrano con el tres, Carlos Ordóñez con el dieciséis. Luis Arriaza con el siete, Carlos López el dos, Erwin Arriaza el doce, Germán Valenzuela el diecinueve, Marcelito Enríquez con el quince, Marco Tulio Cuehnay con el seis, Uwe Ramírez con el nueve y Walter Pais con el número ocho. Es así como se presenta el equipo de Maquinense. Bueno, Cristian, también hay que poder recalcar esto, la alineación del equipo de Maquinense, pues Valenzuela, pues no había alineado últimamente con el equipo de Maquinense. Hoy sí lo están haciendo para poder reforzar y sabemos que es un jugador muy habilidoso como es Valenzuela, Germán Valenzuela. Así que tenemos la alineación del equipo de Barcelona. Bajo el marco, Ronaldo Moscoso con el uno, Douglas Santos el seis, Víctor Chitik con el cinco, Jorge Batres el catorce, Augusto Barrios el diez, Melvin Barrios con el nueve, Wagner López el diecisiete, Carlos Barrera con el doce, Francisco Juárez el siete, Antonio Donis Castro con el diecinueve, Gerber Álvarez con el número tres. Así es, entonces ahí viene ingresando el equipo de Barcelona encabezando por Nayo Moscoso, Ronaldo Moscoso, con el aplauso de la afición que hoy le acompaña al equipo de Barcelona. Ahí vemos a Augusto Barrios que hoy carga con la camiseta número diez y esto ya lo dijiste, es Cristian. Y entonces también es base importante movilizar la media, pues este patojo es el que hizo el trabajo, la mayor parte del trabajo para eliminar al equipo Alianza. Así que vemos entonces, así que ya todo listo, vemos, ya vendrá el capitán del equipo de Maquinense para hacer el sorteo correspondiente. Ahí se viene ya entonces la escuadra del equipo de Maquinense de las seis, muy buenas figuras, Rigo para destacar. Ahí el guardameta, guardameta histórico para este equipo, guardameta de bastante calidad. Un guardameta que está de todas y con todas ahí con el equipo de Maquinense. Entonces, duelo de guardametas para mí hoy en este partido, duelo de la defensa y duelo de la media cancha. Esto va a ser un partidazo entonces. Así es, bueno, también los dos guardametas con mucha experiencia. Como lo hizo Kevin López en aquella oportunidad que estuvo con el equipo de la máquina en la segunda división. Ahora sí nos vamos al juego. Viene sacando el Deportivo Maquinense. Ahí viene Ramírez tratando de buscar en el sector de la derecha. Un poco más atrás a la defensa. Lo está haciendo la oportunidad del propio capitán. Ahí retrocediendo con la presión que llegó el Deportivo de Barcelona. Ahora mete centro, cabezazo que vino por parte del jugador del Deportivo de Barcelona con falta. Llegó entonces para cobrarse un tiro libre que favorece al Deportivo de Maquinense. Claro que sí, ya empezaron ahí los primeros saluditos. La bienvenida para el equipo de Maquinense. Ahí por parte de Álvarez Gerber. Ahí los dos se quedan, me parece, se quedan lesionados. Vamos a ver para quién es el balón. Es para Maquinense. Entonces ahí la bienvenida te la doy y te la doy así, de esa manera caliente como se espera este partido. Así viene cobrarse tiro libre en tres cuartos de cancha. Buscando la salida por parte del Deportivo de Maquinense en el sector de la izquierda. Para meter profundidad, meter a sus compañeros. Muy bien que lo hace para poder sobresalir sobre la defensa. Cabezazo que llega así a las manos del propio guardameta Nayo Moscoso. Ahí viene Augusto Barrios buscando en el sector de la izquierda. Tratando de buscar la proyección para meter entonces la oportunidad para López. Wagner López buscando la oportunidad para el número tres. Tratando de buscar y frenar la situación. Muy bien que le hace Agner López. Mete centro cruzado. Cabezazo. Rechaza la saga. Nuevamente que es la que manda. En profundidad buscando la salida por parte del Deportivo Uwe Ramírez. Que llegó hacia las manos del propio guardameta. Ronaldo Moscoso. Difícil pero la hizo fácil este guardameta cuando la experiencia habla. Y cuando la experiencia manda. Entonces ahí quedándose bien con el balón. Ahí viene Cabezazo de Juárez. Ahora sí se la deja donde está Castro. Muy bien. Gracias a la jugada. Viene el disparo. Gol. Gol. El del equipo de Barcelona. Aprovecha esta gran oportunidad. Castro que ve al guardameta un poco afuera. Y solo se la manda con un globito. Y vence al guardameta cuando llevamos ya 30 minutos en esta primera parte. Y se abre el marcador. Vaya que jugada se mandó ahí el Toño Castro. Ahí para mandar a dormir esa pelota a la red de la portería que defiende Kevin López. Con una jugada ahí un toquecito, un sombrerito. Logró vencer a la saga del equipo de Maquinense. Que había estado exacta. Que había estado firme. Que había estado muy bien. Pero con esa jugada desbalanceó totalmente a la saga y el guardameta que se encontraba afuera. Porque nunca se esperaba ahí ese toque. Ese globito que le hizo a los defensas para anotar el primer tanto. Entonces sorprende ahí Donis Castro para anotar el primer tanto para el equipo barcelóano. Don Moscoso autoriza al árbitro. Tendrá que buscar un disparo fuerte. Viene cobrando servicio en las alturas. Y rebota en el travesaño del guardameta. Cabezazo nuevamente. Gol. Gol. Gol del equipo maquinense. Vaya como el primer intento que rebota en el travesaño. Y no pudo contactar el guardameta. Fue Ronaldo Moscoso. Y en el segundo intento tampoco. Y el balón se fue entonces. Arrasando el paral derecho del guardameta. Ronaldo Moscoso. Vaya si te diste cuenta. En las dos jugadas a balón parado. Ahí estuvo el peligro. Ahora llega. Dos cabezazos en el área. Eso. De por sí es gol. Y ahí ya. El equipo de maquinense. Que ahorita se va a crecer. Y el partido se va a poner bueno. Y eso. Eso es bueno. Eso viene a favorecer al espectáculo. Viene a favorecer a toda aquella afición. Que vino entonces de diferentes líneas. A disfrutar el partido. Un partido que se pone más caliente de lo que está el sol. Un partido que va a ser emocionante. Porque ahorita se viene el empate entonces por parte del equipo de maquinense. Hay dos toques en el área. Y el gol para el uno por uno. Fusilar al guardameta. Y no más dice el árbitro. Nos vamos al descanso. Esta primera parte del marcador. Uno por uno. Nos vamos al juego. La segunda parte viene estocando. Belvin Barrios. Buscando los primeros pasos adelante. Belvin Barrios. A ver quién se le ofrece. Ahí está en el sector de la izquierda. Buscando al propio capitán. Tratando de meter. Se equivocó la entrega. Aprovecha nuevamente. A cobrar este servicio por parte del equipo de Barcelona. Ahí viene metiendo centro cruzado. Tratando de buscar otra vez la proyección por parte del equipo de Barcelona. Ahí cometió falta entonces este número dos que es Carlos López. Entonces estarán disputando ese pase a la gran final. Y ya acá un uno por uno. Y se terminó el partido. No más. No más dice el árbitro. Terminó el encuentro. Terminó el encuentro entre Deportivo Maquinense. Y el Deportivo Barcelona. El marcador uno por uno. Y en esta segunda parte, Cris, me parece que los dos se protegieron. Los dos se cuidaron. Así para mantener este empate. Para ir el próximo domingo. Pero será ventaja para el equipo maquinense jugar en su propia cancha. Y será difícil para el equipo de Barcelona. Pero como todo esto no está escrito. Tendrá oportunidad el equipo de Barcelona a buscar la ganancia. En la cancha del equipo de Maquinense. O será oportunidad para el equipo de Maquinense jugar como local. Y tener así la oportunidad de ser uno de los finalistas. Así que muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!